agradecemos a nuestro señor el que te haya permitido llegar al final de este retiro y juntos nos dirigimos a él con las palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén y terminamos con la bendición el señor nos bendiga y nos guarde ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros nos muestre su rostro y nos conceda la paz el señor nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén shalom para ti